¡Suscríbete! El lunares, el pelo, la imperfección, el descontento, la quinta pata, lo jeta Lo difícil, lo imposible, lo inacible, lo demente Lo inaccesible, tu tritono y tu diablo me hablan por cada rendija del espíritu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu ausencia de amor me exasperaba y te apresó de las guerras del aburrimiento Tu tritono y tu diablo me hablan por cada rendija del espíritu Tu tritono y tu diablo me hablan por cada rendija del espíritu Tu tritono y tu diablo me hablan por cada rendija del espíritu Tu tritono y tu diablo me hablan por cada rendija del espíritu Tu tritono y tu diablo me hablan por cada rendija del espíritu Tu tritono y tu diablo me hablan por cada rendija del espíritu Tu tritono y tu diablo me hablan por cada rendija del espíritu Tu tritono y tu diablo me hablan por cada rendija del espíritu Gracias por ver el video